El Señor esté con vosotros La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se estuvo negando pero después se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres como esta viuda me está molestando le voy a hacer justicia No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche O les dará largas Os digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra Palabra del Señor El Evangelio de hoy hay que ponerlo un poco también en el contexto de este final del año litúrgico Donde vamos sobre todo esta última frase Encontrará cuando vuelva el Hijo del Hombre fe en la tierra Esto lo hablaremos después Primero vamos a la primera parte Esta última frase nos lleva a este tiempo propio de fin de año litúrgico Que es este recordar y preparar el fin del mundo O sea o nuestro fin del mundo con nuestra muerte o el fin total del mundo Pero después hablaremos Sin embargo en la primera parte es muy clara Es una parábola que va también contra que Igual unida a aquella otra parábola de aquel vecino que va a llamar a la puerta del otro Dame tres panes que han venido Y que han venido unos amigos míos Oh estamos durmiendo No puedo Y el otro insiste, insiste hasta que se lo da Pues cuanto más Si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas A los que Pues mucho más el Señor Y aquí viene a ser exactamente lo mismo Este juez iniquo La viuda La viuda aquí representa en el fondo a los que no tienen ningún tipo de poder En aquellos tiempos las viudas eran las que no teniendo marido No habían, no podían ejercer muchas veces sus derechos Y recordemos que en tiempos de Jesús Hoy se habla tanto de desigualdad, de género Nada, en comparación a aquella época En aquella época una mujer cobraba una séptima parte de lo que cobraba un hombre por el mismo trabajo Eso sí que era discriminación en muchos casos Y no la actual También es verdad que toda la sociedad está pensada absolutamente de otra forma El caso es que la viuda es la que menos derechos tiene Por eso en todo el Nuevo Testamento hay dos personas Dos tipos de personas que hay que proteger de una forma especial en el Evangelio Lo dirá Jesús tantas veces y después lo dirán los hechos de los apóstoles, San Pablo, muchas veces Las viudas y los huérfanos Sin seguridad social en aquella época, sin ayudas de ningún tipo La iglesia tuvo que hacer frente a esa necesidad absoluta Porque eran los más desprotegidos de toda la sociedad Y así esta viuda que no tiene derechos insiste al juez Y al juez pasa Jueces iniguos los ha habido toda la vida También de buenos ha habido toda la vida Hay de todo Y el caso es que es la insistencia en la parábola de esta mujer Cada día le va a fastidiar al juez Cada día lo va a encontrar Cada día le va a pedir Y dice al final por insistencia, por cansancio El juez iniguo hace justicia Cuanto más el Señor nos hará justicia A los que le piden insistentemente En este caso hacer justicia no es tanto Ir contra alguien Ni tan solo el pedir la santidad que es el ser justo Aquí se entiende más por hacer justicia Simplemente hacer caso Cuanto más el Señor nos dará aquello que le pedimos Claro, siempre que sea para nuestro bien Y lo considere oportuno para nosotros Claro, si le vamos pidiendo cosas raras O cosas que nos van a hacer más daño que bien No nos lo otorgará O si le pedimos la luna Pues os dirá que nos hagamos un cohete Y la vayamos a buscar Porque no es plata Me explico O sea, la oración ha de ser En la intención que el Señor quiere Y así Dice la última frase Es la que nos cambia de tono Encontrará Dice aquí Cuando vuelva el Hijo del Hombre Encontrará esta fe en la tierra Y esto tiene mucho que ver Con, nos la ponen hoy Con el Evangelio de mañana domingo El Evangelio de mañana domingo Ya nos pone en esta situación De la venida del Señor De la segunda venida Y el gatecismo nos recuerda muy bien Cogiendo el Evangelio Y aprovechando esta frase Y muchas otras Nos viene a decir Bueno, ¿cómo vendrá este fin del mundo? Porque la mayoría Incluso de gente De curas en las parroquias A veces En las homilías Al menos Antiguamente Cuando digo antiguamente Quiero decir hace pocos años Cuando yo era más joven Pues se vendían Estas cosas diciendo Bueno, el mundo evoluciona Y con que evoluciona siempre La evolución es para el bien Y el mundo va mejorando siempre Y entonces cada vez Habrá más cristianos Y la gente será mejor Y más buena Y cuando todo el mundo Sea bueno Entonces vendrá el Señor Y se acaba el mundo Y así se ha cumplido Lo que el Señor quería Y ni el Nuevo Testamento Ni el Catecismo Están de acuerdo con esto Ni Jesús Está de acuerdo con esto Cuando vemos el Evangelio Y lo veremos Estos próximos días Pero esto Esta pregunta Nos da pie Cuando vuelva el Señor Encontrará fe en la tierra Y lo que responde Jesús Lo que responde el Evangelio Lo que responde Todo el Nuevo Testamento El Apocalipsis Lo que responde la Iglesia Con el Catecismo Es claro Llegará un momento De la gran persecución Donde Se perderá la fe A nivel global Donde parecerá Que la fe Ya no tiene ningún sentido Donde muchos cristianos Se pasarán al ateísmo Y cuando parezca Que el mal triunfa Y triunfa el anticristo Sea este resolver Todas las cosas Sin Dios Este ateísmo Que cree que puede Bueno Este ateísmo Que es el que nos gobierna En todos nuestros gobiernos Eso y si en parte Ya lo tenemos aquí Y ahora Pues cuando llegue Ese momento Y cuando llegue El momento En que los cristianos Parece que desaparecen Del todo Y que queda Un pequeño resto Cuando parece que el mal El mal triunfa En ese momento Y llega Cristo Vencedor Y elimina El mal De golpe Y eso en el momento Menos pensado Cuando la gente Pensará Que todo va bien Lo leíamos Y lo leeremos Estos días Y este domingo ¿Cómo vendrá el Señor? Pues como en tiempos De Noé En tiempos De Lot Todos comían Bebían Y tal Y viene el diluvio Todos comían Bebían No pasaba nada Aparentemente Y viene destruida Sodoma y Gomorra Pues así El fin De los tiempos No es para Crear expectaciones Raras Es que es el tiempo Que nos toca Reflexionar Sobre la venida Del Señor Es el final Del año litúrgico Esta semana Y la que viene Y el principio Del Adviento Donde nos prepararemos También A la segunda Venida Del Señor Estando siempre Atentos Preparados Para que Él Pueda actuar En nosotros Y nosotros Podamos llegar Para toda la eternidad A estar con Él